Música Damas y caballeros, el día de hoy estamos aquí en la arena, arena verdugo nazi y nos encontramos con el gran huracán Ramírez Junior Así es, muchas gracias a Guadalajara, muchas gracias a la arena Música Damas y caballeros, ahorita acabamos de presenciar Aquí la gente de hoy aquí de Guadalajara está viendo que su carta fuerte Rayman, el cabrón llega por la espalda Eso no es de caballeros, la gente de aquí vio que le dimos al tú por tú Y si tiene miedo el señor, que nos dé una oportunidad por ese cinturón que trae Ya estuvo bueno, porque aquí en Guadalajara dicen que él es la carta fuerte Quiero ver ciertas chulgón en un mano a mano Pero que llegue por de frente, no por espalda Así es, así es, aquí las palabras de Huracán Ramírez Junior Esperemos que próximamente, pues el promotor de aquí de la arena, verdugo nazi Te presente la oportunidad de ese gran campeonato Y pues sobre todo ese gran mano a mano Porque yo creo que ese foul no fue nada bueno en esta lucha, ¿no? Fíjate que ayer, ayer fue algo muy curioso porque ayer estuvimos de compañeros Y bueno, hoy me tocó enfrentarlo, pero bueno, estamos viendo que no tienen los recursos necesarios Y quiero que me demuestre porque es el campeón de aquí de Guadalajara Así es que próximamente aquí en la arena, verdugo nazi Quiero que me exponga su cinturón, aquí en un mano a mano Ya está dicho, damas y caballeros, el día de hoy Aquí tenemos a Huracán Ramírez Y pues próximamente esperen ese mano a mano Yo soy Oni Martínez Y esto es Lucha Libre Teleconce con Huracán Ramírez Junior